¿Qué opinas de lo que dijo Lupita Jones? Porque se volvió a revivir en una entrevista donde dice que ella no está muy de acuerdo con que personas transgénero participen en este tipo de concursos. Incluso Ángela Ponce se volvió a hablar y dijo que no le parecía lo que decía Lupita, que debería de tener más empatía. Pues es que la vez pasada que me preguntaban tanto de Lupita, pues ya como di mi opinión y no me gustaría como seguir hablando de que si Lupita, que si lo acertaba menos, o sea, sí, pero ya no del tema de Lupita, ¿no? Porque la vez pasada creo que aquí les pregunté que pues ya son temas, si ella lo opinó, pues a respetar, pues no me voy a meter, ¿no? ¿Pero qué opinas de que pues esté abriendo más estos concursos de belleza, se esté pidiendo pues que sean más abiertos, no? Pues es que ahora en general todos los temas han estado como más abiertos, ¿no? Pues sí, es un tema que me gustaría reservar, la verdad. ¿Tú estás a favor de estos concursos? No, prefiero reservarlos, para que no haya malentendidos. Claro. Oye, hace unos días Andrea Legarreta comentó en sus redes sociales que tenía chinches en la casa. ¿Tú alguna vez has tenido la chinche? Ay, no, 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 gracias a Dios, no, y espero no tenerlas. De hecho mañana, oye, ya con eso que comentó, ya recordé de fumigar, mañana fumigo. Oye, y en el amor, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿14 de febrero? El mes del amor y la amistad febrero. Estoy gracias a Dios muy bien con mi pareja, más enamorada que nunca, vamos muy bien, la pandemia nos ha unido más. Te gustaron estos videos, puedes ver más, claro, suscríbete a nuestro canal, El Rolis, y ya sabes, dedito para arriba o dedito para abajo, de todo, de todo se vale. Bye, bye.